Segundo bloque, están en la parrilla, señores y señores, ¿cómo es el tipo que va al chino? ¿Viste que va al chino? Y el chino siempre te atiende en la puerta, ¿viste? Salvo uno que tengo cerca del canal 9, que no habla directamente. No habla, no habla, ¿viste? Y se incomplican, no es para hablar a veces. Bueno, ahí te agarro, entro, ¿qué tal? Digo, quiero alcohol. ¿Qué qué le dices? Sí, ¿qué qué le dices? Dice, alcohol. ¿Querés cogen? Sí, pero ahora quiero alcohol. Ahora tengo que saber tanto, ¿cómo se dice 99 en chino? Cachichíes. ¿Y cómo se dice naufrago en chino? A él le da vergüenza, le da vergüenza a él contar esto, sí, cuéntelo. Bueno, son momentos, espero que tus hijos no estén viendo esto. Naufrago en chino se dice chinchulancha. Yo no sabía. Hermano, hermano, hermano. Yo le digo, a mí no tengo que saber tanto, ¿en qué mano tengo gusanito? Che, che, che. Y hablando de che, vamos ahora sí a la casa del mago Ernie con Hernán Querido. Ah, estoy, 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 acá el mago Ernie. Pero cuando hay un amigo carna, la refuerito, contento estará acá obviamente nuevamente en carna la parrilla como todos los domingos. Y también estoy muy contento porque ya falta muy poco. Con mi amigo Totti Silberto vamos a hacer el show por streaming desde el paseo a la plaza. El viernes 18 de diciembre, 21 a 30 horas, dirección de Daniel Dátola, uno peor que el otro. Así que muy contento. Pero ¿saben qué? Hoy no tengo más ganas de hablar de mí. Me paso hablando de los shows que hago, los festivales. Hoy no quiero hablar. Quiero saber algo de ustedes, ¿eh? ¿Cómo, cómo me ven? ¡Ay, qué flash! Qué calor que hace acá, ¿verdad? Es un calor bárbaro. Como pueden ver, el gimnasio ya lo dejé. Ahora voy a Ayudo, soy asistente. Ayudo. Y es Invisorante. Invisorante está re bueno. Obviamente está bueno porque está echazada. Invisorante no afecta la capa de Ozono. Ozono, ven. Este es un dolor que me va de acá hasta acá y de acá hasta acá. ¿Qué será? Un dolor pasajero. Lo dije, lo dije, lo dije, lo dije. Ozono, una pregunta. Ya que estás con estos dolores, tu hermana, ¿cómo quedó que el carnicero la abandonó? Quedó con un vacío en oro. Claro, me imagino. ¿Te gustan las aguinanzas? Me canto. Por ejemplo, primer acto. Un periodista, Enrique, está hablando por teléfono a 150 kilómetros de la Alplata. Segundo acto, periodista Enrique, hablando por teléfono a 150 kilómetros de la Alplata. ¿Cómo se llama la obra? Ni idea. Enrique llama de Madariaga. ¡Oh, qué bueno, qué bueno, qué bueno! Bueno, les iba a decir, así como ven, con Ozono, presentamos nuestro show. Hicimos el debut, el primer día, bueno, vino una sola persona. Ya la segunda vez fue aflojando un poco, ¿eh? ¡Qué bacana, qué bacana! Bueno, y tendría que hacer algo de magia, ¿no? Porque esto lo hicimos en un festival con mi amigo Ozono, que fue allá en el festival de la Selfie, en el Salvate Brazo Largo. Allá se pica, ¿sabés dónde? Ahí, cerca de Campana. Tan, tan, hay un amigo mío con Ozono que nos pasó. Que el tipo era tan, pero tan, pero tan, que le tiramos un vaso de agua y se convirtió en jugo. ¡Oh, lo, lo! ¿Vosotros me ayudaste para hacer un truco de magia? ¡Por supuesto! Ahí está, muy bien. Mirá, sueno, traje esto que está buenísimo. ¿Viste, diario? Este chiste y este truco lo suelo hacer a diario. Voy a hacer un cono. ¿Un cono? Ahí está, un cono. Sí. Bien. Y mirá lo que voy a hacer. Voy a agarrar este vaso, transparente. Lo voy a dejar por acá. Ahí está. ¿Viste? Y voy a agarrar este pozo que está buenísimo. Y voy a tirar por acá. Voy a tirar por acá. ¡Ah! Ahí está. Espectacular, ¿eh? Mirá. ¿Te gusta? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo? Si está el vaso adentro. No, el vaso te lo saqué para hacerte una broma. Me estás jodiendo. Pará. No, esto hay que dejarlo acá. No sé, porque estás tocando. Tomá. Tenéme esto por acá. Tomate el juguito. ¡Oh! Y ahí va. Así, vamos a ver cómo corresponde. Y mirá, mirá lo que dice acá. Dice, mirá, son los siguientes jugueterías. Preguntar por Chiche. ¡No, no, no, no! Mi amigo, dale los rueditos. Acá con nosotros nos saludamos. ¡Ja! Estamos listos. ¡Chau! Feliz unido para todos. ¡Chau! ¡Chau! ¡Vaya! Quiero mandar un beso muy grande a Moro. ¿Eh? A Moro, que Moro cocina. El que siempre nos cocina. Maestro. Un maestro. Un maestro. Es así que es un chef. Gran chef. El gran chef. Así que le mando un cariño enorme. Señoras y señores, ahora quiero ver chistes de la gente que nos manda. A ver, Sergito, que nos ponen los chistes de la gente. Dale. Buenas tardes, gente de carna a la parrilla. Mi nombre es Juan Mirazzi y les voy a regalar una fantasía con naipes. La aparición de los cuatro haces. El primero. El segundo hay que llamarlo. Venga. El tercero. Ahí. El tercero. Y el último. No, es un nueve. Bueno, no importa porque se golpea y ahora sí. Los cuatro haces de la braja. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Chau.